Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Endless Root de Bear Warlords. Y bueno, como vemos está aquí cargando el juego. Se pone ahí la tira cómica. Y nada, empezando. Vamos a ver de qué trata esto. Vemos ahí cómo van corriendo. Vale, aquí quedamos una vez para pegar un saltito pequeño. Dos veces para pegar doble salto. Root de Bear Warlords consume your core, ¿vale? Es lo que nos consume esto. Con lo cual tenemos que conseguir combate. Para restaurarlo, o sea, el potecito es amarillo. Vale, para conseguir gemas nos darán, aumentarán la experiencia. Y comemos en el lado izquierdo. Vale, aquí le clickeamos encima para que le pegue. Les ha quitado un juego de vida. Y tenemos una función de curación. Vale. Y completado el tutorial. Vale. Ahora venimos aquí en el menú principal. Tenemos aquí el inventario. Vamos a abrir el inventario. Venga. Armas. Y vamos a seleccionar este nuevo arma. Vamos. Vamos. Venimos al otro personaje. Vemos que tenemos todo equipado en el otro personaje. Y no tenemos ya nada más por aquí. Nos venimos para atrás. Nos dice que vengamos a nuestra primera bungeo. Y comenzamos. Vamos allá. Lo de pegarle y clicar encima del bicheo no hace falta. Como estamos viendo. La ataque hay automáticamente cuando se le pone delante. Lo cual no se es necesario para nada usar el ataque. Simplemente cuando aparece es el pepeo. Vale. Lo primero que vamos a hacer es eso. Saltar. Y que ya... Ah, bien. No olvides de hacer el doble salto. Madre mía. Y vemos que se ha acabado aquí esto. Lo cual también hemos muerto. Llegan al pánico. Los yuconis no es suficiente. Así que aquí lo que hemos conseguido. Trading en línea. Vamos a cerrar la publicidad. Lo que dice ahora que vengamos aquí a misiones. Vale. Completada. Y recibimos. Recibimos todo. Perfecto. Cerramos. Verdad. Vamos al inventario. Props. XP. Cerramos. Vale. Seleccionamos el 2. Y ahora tenemos aquí unos cuantos puntos. Y vemos aquí 5 que podemos usar en el personaje para mejorarlo. Constitución. HP. Tal. Tal casi que es ahora a principios la constitución. Como vimos que se nos quedaba bastante corta. Vale. Y nada. Venimos para atrás. El personaje ese tampoco tiene ninguno. Tenemos aquí misiones. Recibimos. Y ahora ya sigue. Bueno. Podemos ir a ver si tenemos aquí la lotería. Chisangui por 3. 500. Y nos daría aquí esos objetos. Vale. Tenemos 12. Y 440 y pico. No sé si dan equipamiento por aquí. Un personaje nuevo parece ser. No sé que será alguna que otra cosa. Vale. Y vamos a ver las torres. Vale. Sanguiches. Pal. Pal peinado. Tal. Nada. Armaduras. Y armas. Props. Vale. Vamos a ver los cuantos está bastante. Claro. 25. 45. Todos son con gemas aparte. Todos con el cual es el que continúa es este. Double experiencia. Relief. Estar a pangón. Vale. Venimos para atrás. Y nada. Vamos a ver la primera bungeo. Venga. Vamos allá. Y vamos a intentar hacerla. Venga. Podemos que ahora tenemos la barrita completa. Para el zapatito. Venga. Atácalo ahí. Eso es. Perfecto. ¡Eh! Mierda. Le di en la última manera. Cancelamos. Y nada. Vamos allá. Venimos aquí. Y vamos a volver a intentarlo una vez más. Perfecto. Vamos allá. Esta me debería de ir bien. Vale. Yo voy por abajo. Como vemos arriba hay más enemigos. O aparentaba que había más enemigos. Realmente solo hay este. Vale. Cogemos ahí todo. Eso es. Vale. Vamos a ver hasta aquí del medio. Vamos a poner hasta aquí. Vamos a poner hasta aquí. Vamos a poner aquí. Pues coge ya el dinero automáticamente. Ahí. Tengo cuidado. Y. Como vemos hay cosas. Como ese pincho. Que nos reduce bastante. La constitución. No. Las barritas amarillas. Si lo pisamos. Lo cual. Hay que intentar. Evitarlo. Igual que este de aquí. Que me ha acabado de chupar. Y se nos va a acabar otra vez. Y también no hemos visto. Lo dicho. Tampoco hemos visto ninguna amarilla. Por ahí. Para rellenar la barra. Con lo cual. Se nos iba a acabar. Sí o sí. Es algo que consigamos más. Tal. Eso que lo he llenado. Que hace prácticamente. Pero aún así. Nada. Vamos a abrir aquí misión. No. Ni que hayamos aquí para reclamar. Recibimos. Inventario. Vale. Inventario no tenemos nada. Como estamos viendo. Vamos a ver a la otra persona. Almaduras. Armas. No le sirve nada. Pues nada. Venimos para atrás. Y eso solamente nos queda continuar. A ver si la. Está hemos conseguido pasar. Está haciendo. Más duro de lo que pensaba. Vale. Vamos allá. Vamos a la primera de un deo. Está bastante. Tal. Bastante complicada. Por encima aquí solamente estoy. Estoy usando este. Estamos usando. No nos da. Ni. No llegue a la. Paleta amarilla. Bastante raro. No se por qué realmente dura tan poco. Como vemos. No da prácticamente para nada. Tenemos que evitar todos los obstáculos. Para que se nos dure más. Pero aún así. El doble salto. También quema bastante. La sustitución esa. La barrita amarilla. Y no damos el. Lo dicho. No es que no. No aparece ninguna. Ninguna para rellenar. Es imposible avanzar. Así. Llegamos hasta aquí. Y gracias. Pero. Como no nos ponga ninguna poción por algún lado. Es imposible. Es que no. No da. No van dando itens. Por lo menos. Van dando algo. Pero aún así. Vale. Misiones vamos completado. Está bien. Igual. Para completarla. Primero tenemos que. Conseguir avanzar bastante. Misiones. Ya que tenemos aquí. Ahora va mejor. Vale. HP más 15. Como a su ataque. Vale. Vamos a equiparlo. Bueno. Esto es de llegar a caminar. También un poquillo más. Vamos a ver a la luna. Otro con. Y vamos también. Con esto. Debería de caminar. Otro poquito más. Vamos a ver si ahora ya. Vengamos un poco más lejos. Vale. Vamos a start. Y a ver. Y lo dicho. Hay que. Tener cuidado eso. Con la bolita amarilla. Es la que está molestando todo el rato. Como que hagamos cuidado. Se nos vuela. No se si lo ha pinchado o no. Vamos a ir aguantando poco a poco. Es increíble ahí. Me he ido de lado. Es un cortito. He cambiado el chip un poquito. Ahí. Casi. No me da. Salta. Ahí se me ha pillado. Ahí vemos el monstruito. Y vemos que tenemos. Nos ha dado el rudo ya un poquito más. El amarillo. Pero todavía no es suficiente. Creo yo. Como para poder completar. La durga. Vamos a ver. Estamos llegando más lejos. Como estamos viendo. Ahí tenemos una amarilla. Estuvimos cerquita. Como acabamos de ver. Cerquita. Pero no. Vale. Sobre el nivel 2. Es la persona. Damos aquí. Ok. Ok. Y misión esta vez no tenemos nada completado. Tenemos aquí el inventario. Podemos ir al persona. Este. Y pues eso. Tenemos 6 puntos. Pues todos a constitución. Evidentemente es lo que tenemos que focusear. Porque es lo que no da. A ver si va entre los dos. Tal y cual. Ya conseguimos. Llegar por lo menos. A la poción esa amarilla que teníamos ahí delante. Ah mierda. Porque. Está dado el dedo de día. Cancelamos. Y vamos a. Volver a hacerlo. Que fallo técnico. Damos ok. Y nos saldrá aquí el anuncio. Correcto. Cerramos el anuncio. Y nada. Veamos otra vez. Venga. Start. Como vemos. Aunque no la completemos. Nos siguen dropeando. Cosas. Es bastante largo eso. Pero es para poder completarla después. Con lo cual ya estaba previsto. Que la primera número fuera bastante. Complicada. Que no se pasara a la primera. Es que es imposible completamente. Pasar esto a la primera. El imán este. Lo vemos de vez en cuando. Le da aquí. Un sprint. Vale. Y eso es. Bien. Lo he dicho. De vez en cuando. Le da ahí. Hablado y pegado. Un sprint muy importante. Y como vemos ahora. Ya. La barreta amarilla. De la constitución. De las terminas. Ay. Que fallo. Esta vez. Si que vamos a darle ok. Que lo huerguen. Si. A ver si conseguimos. Salté demasiado pronto. Y no la he dado. Para. Para llegar al otro lado. Fallo técnico. Pero bueno. Ahí tenemos ya la. La stamina. Él la ha cogido. No. No. Mierda. Otro circo paseo. Para no centrarme. Estaba pendiente de tal. Pero bueno. Ah. Otra vez. No. Qué engañar. Soy. Y ya no nos da. Que tengamos el cancelar. Lo que no sé. Es porque no llega. El doble salto no llega hasta ahí. Ya lo que estaba intentando. Pero no. Bueno. Pero no llega. No sé por qué. Se queda cortito. Vamos a ver el inventario. Armaduras. Vale. Queremos esta. Vamos a equiparla. Subirimos al otro. Y tenemos armaduras. Tenemos esta de aquí. Equipamos. Vale. Con lo cual nos ha medado aún más la constitución. Vamos a poder hacer un último intento. Vamos a ver si llegamos ya. Más lejos. Y como vemos ahora corre todavía más. Vamos a ver esos sprints. Vale. Este está fuera. Bien. Y hay que tener cuidado con eso de tal. Bien. Si está limpio. Uff. Porque poquito. Uff. Justito del todo. Pero ha pasado. Bien. Vamos allá. Ya llega un buen dato ahí. Eso es. Ahí vamos al escudito. Vamos al bestiajo. Y aquí tenemos el siguiente imán. En breve ya deberíamos llegar a la... Estamina azul. Vamos a ver. Azul sí. Amarilla. La constitución que diga. No la estamina. Pero... Se está tardando. Ah, ya está. Eso es. Y centrémonos en dar el saltito para llegar. Eso es. Perfecto. Tenemos ahí uno pequeño. Lo bien pasado. Seguimos avanzando sin caernos. Eso es. Es importante. Lo caerse. Bien, vamos aguantando. No tenemos media... Media constitución ahí. Nos aparece. Bien. Estamos llegando mucho más lejos que antes. Y ahí nos da un pelín más. No. No hagas eso. Y nos distrae siempre. Y es cuando palmamos. Tú tira para adelante. Eso es. Y olvídate de coger las cosas. Porque como nos paramos a coger las cosas. Pasa lo de antes que... Nos snaframos. Pues nada. Nos pediría otros 5 gemas para continuar. Nada. Las tenemos. Yo lo he dejado por aquí. Ya hemos descritado tal tema. Como hemos hecho bastante complicado. Ya ni siquiera ha estado tiempo a pasar la... El primer mapa. Y bueno. Hay que ir consiguiendo ítems. Ya vamos mejorando. Vemos que ahora la posición. Ya da. Y bueno. Ahora sería más bien agilidad. Ya empezamos a tener su línea de posición para completarla. Y eso sería más bien cosa de agilidad. Echar mejores partidas. Y luego ya. Ya pasaremos más fácil. Pues nada más. Nos vemos chavales.